Uff, papá, hoy sí la vaina se va a poner buena cuando yo le pase estos 7.000 pesos a Adrián para que le busque una mujer a flaquito, de la prima de ella, para que le pase por el lado a Daileni que va en el parquecito, para que la ponga celosa y vuelva conmigo. Ahora voy yo para Andi Adrián, ahora, para hacerle los 7.000 pesos. Tía, yo me siento mal, pero que le hice con mi guindia. Tía, yo no lo vuelvo a hacer, nada. Tía, esos mosquitos me tienen jacta ya. En verdad, yo no lo vuelvo a hacer porque es que me sentí mal y siempre he estado enamorado de mí. Es que es lo que yo estoy triste. Fue con gusto que le di la galleta esa y todo lo que me ha hecho. Esa la tengo yo, no estoy aquí en el teléfono. ¿Está? Vámonos a llamar ahí, papi. ¿Qué es lo que es, papi? Ven, papi, que no quiero estar sola, nada, porque si acaso ahí como el dinero se me aparece por aquí. Es que no me importa que tú estés a donde la prima tuya. Ven. Te estoy esperando aquí cerca de la casa de Esmeralda. Sí. Ven rápido. Gastón. Vamos a esperar y lo que se está ahí. Ya le vamos a poner, pero está como casi un año y tú no me vas a comprar ni una pizza ni un helado, dime. Pero yo estoy de dinero para que lo compres tú. Pero ¿cómo quieres? Yo creo que me lo compres tú. Ah, pues dame tu dinero y yo te lo compro yo. No, es de lo tuyo. ¿Cómo que es de lo mío? Claro, es de lo tuyo. Ah, pues no te voy a dinar de dinero, entonces yo te lo compro. Ué, pues ven a este, si la quita y si come guineo. Guap. ¿A usted qué le importa? ¿Tú crees que yo soy como tú que andas con un coquilla y ahí, pero nada más solamente ando con uno? ¿Y a usted qué le importa? ¿Es usted o soy yo? Ustedes, ruede, ruede, que nadie está hablando con usted, ¿ustedes la llaman para acá? Vaya, de ahí. Basura, vieja. Tu moño malo. ¿Y los tuyos que nomás se ven para fregar? Nadie de palo. ¿Y la frente tuya que parece un coco? Pero tengo novio. Pero yo tengo dos. Ruede, ruede, ruede. Ah, pues mira quién está allá. La flaquita esa, la es novia de con mi dinero, bueno, de mi futuro esposo. Diga que anda con un té flaquito. O sea, de seguro te doloría. Déjame ir para allá chismear con ella. Pero en filista que viene, mira esto, ¿dónde viene ahí? Pero si me viene a preguntar si por ahí come guineo, está fea para fotografiar, ese tipo no me interesa. Hola. ¿Qué te va a preguntar allá? A mí no me preguntan si es de ir con guineo. De ese amigo que te vengo a hablar. ¿O puedes rodando? Pues espera, si me maniqueé, mira que tus dedos no terminaron. Sí, te lo dejé libre. Ay, qué bueno amigo, ahora que el producto es natural, nos va a probar esa languilla como tú. Se va a dar gusto conmigo, no va a querer terminar conmigo, porque yo sí estoy buena tú, no me gusta. Bueno, espérese ahí, que yo le voy a decir la buena ahora. Yo se lo dejé libre, pero allá ahí sí le hace caso usted. Está flaquita con dulce leche. Sí, mi amor, pero el flaquito está oficiado de mí, lo que puede ser que el porno le hace pena. ¿Sabes? Pues ven, te lo voy a buscar ahora mismo para ver si es verdad. Múntame lo que te vea. Sí, está acá lo que dice, es que le da ahí todos los tigres míos, porque soy yo que me lo consigo, más bueno que esto. Míralo aquí, ¿dónde está Adrián? Ahora voy yo a hablar con él. El palito de paleta que está bueno. ¿Qué es lo que es, hermanito? ¿Usted tiene una vuelta? Venga, démalo. Bueno, espérate, aguántate y vuelve que lo que pasa. Sí, mi hijo. ¿Usted tiene una vuelta? Sí, este es mi peso ahí aquí para que me haga una vuelta. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿A quién hay que darle golpe? ¿Tú ves? ¿Cómo darle golpe? Pues yo no, mira, usted va a agarrar una prima de usted, nada más una vainita y ya. O agarrar una prima de usted, se la va a prestar a Flaquito, para que le pase por el lado a Darlene, que está lleno el perquisito, para que me la ponga celosa y hueva conmigo. Ah, pero eso está fácil y más fácil con Flaquito, que a Flaquito le entra todo lo que le pasa por el lado. Claro, tú sabes que le entra todo. Mira, ahí están los 7 mil pesos. Bárbaro, bro. Mira, justamente Flaquito está ahí en el carro. Mira más, tengo que pasar y hablar con él. ¿Sabes lo que hacer? Sí, claro, te has todo cuenta con eso, ya tú sabes. Hablamos ahora. Yo espero que me haga el trabajo bien. Ay, 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 mi mami va a volver conmigo. Uy, 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 va a volver conmigo. El novio a mí ahora quiere que yo coja para allá ahora. Yo le dije que no, que no puedo. ¿Sabes lo que? ¿Pero qué, mijo? Que tengo una puerta de la que a ti te gusta. ¿A mí? Sí. O suéltalo, suéltalo yo una vez. Tengo una prima mía que está por ti. ¿Es verdad? Sí. ¿Y dónde está? Tráigala para acá. Mírala allá. ¿Esa? ¿Esa? Sí. Y anda, pero ella es heavy. Es heavy. ¿Y tú sabes que yo no te voy a poner a ti a manga disparate? ¿Y está soltera ella? Sí, pero te estoy diciendo. Viene así te creo que. Ella como que mete un ojo, pero usted no le para como quiera. Tú le mete otro, dale, ve. Habla con ella. Habla usted con ella, vaya. Vaya, habla usted. ¿Habla usted primero? Déjame hablar con ella, vengo ahora. ¿Qué ve? Es media vica, pero yo lo he tomado. ¿Qué ve bien? Será lo que quiere este que viene para acá ahora. Llama, ve, mi prima linda, preciosa y usted? Aquí, tranquila. ¿Usted sabe dónde está Arlene? ¿Usted la ha visto por ahí? Sí, está en el parquecito. ¿Necesita un favorcito suyo? ¿No? Quiero que usted le pase por el lado, con el flaquito, para que le dé un poquito de cielo, un chín de cero nada más. Pero, ¿qué usted sabe que yo estoy en el conmigo? ¿Quién es un flaquito? Pero un favorcito, mire, mire, para no hablar mucho, mire, agárrese de esos mil pesos hoy. ¿Vamos entonces? Sí, sí, vamos. Pero no le diga el que padre es celo ni nada, eso entra usted y yo nada más. Está bien, entonces, como si no supiera nada. Está bien. ¡Flaquito! Ven acá. ¿Sí, flaquito? Sí. Esa era la prima mía que yo te dije. Gustavo, Rubi. ¿Qué tal si te van a hablar por ahí, de una vuelta? ¿Qué te dicen? Sí, de una vuelta por ahí. Dale entonces. Claro. Ah, pues es Rubi y el primo, usted de una vez. ¿Usted de una vez? Ay, ay, ay. Bueno, seis mil ganado, fácil y sencillo. ¿Y qué, mami? ¿Tú tienes novio? Yo no, y tú, bueno, no me digas porque yo escuché algo por ahí que tú tienes. Yo no tengo nada, tranquila, todo va a salir bien. Ah, pues, está bien. El novio te voy a hacer yo, ¿y tú? Está bien. ¿Para qué tengo una idea? Está bien, papi. Ay, mi madre. Mira la hora que es. Va a ser a cinco de la tarde. Ay, 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 yo ni me voy a decir, flaquito. No, pase, por ahí, por ahí. ¿Qué pasó? Devuelve, devuelve, por aquí, ven. ¿Qué pasó? Esa vuelta, mire. Ah, te loco, ¿tú no has visto nada? Así, 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 tú pasate por ahí. 0,880, ¿no has visto nada? Tranquilo, todo frío. Te brungante, manito, ¿y? Adiós, adiós, cómo va a pasar. Ay, mi madre, en qué lío se va a meter con mi guineo a este complejo. Bueno, yo ni nada, así yo 0,880, yo no vi nada. Ay, con mi guineo que haga su diligencia con Dalén y coque lo botaron a flaquito. Otra vez, déjame coger para acá. Espérate, espérate, espérate. Ella está ahí, yo la vi en la esquina, fue ella atrás. No, yo no quiero cómo está ahí para acá, vamos para allá, mejor. No, pero para allá está ella, pero ¿qué es tu pregunta? No, tú estás bien, vamos, ¿estás bien? Está bien, pues. Espérate, déjame te aporta los ojos, que tengo una sorpresa, algo así. No, a mí no me gustan las sorpresas, vamos así. Yo te tengo que pegar romántico. Que no me gusta la romántica, esa vaina, esa maricada no me gusta. Emo, pero eso es demasiado bacana, no te preocupes, te va a contar fila. ¿Me arreglo la jipeta? Sí, eso mismo, y va a ser bonita, qué buena. Diablo, yo me voy de aquí, porque está hecho y bajó. Emo, pero no me embo. Para que le regaló yo, que a los montes que yo ando así, no me cedes. Sí, 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 pero no tomas mucho, te volví a hacer. Oh, pero mira cómo ella viene con los ojos tapados con el novio mío. Pero no te preocupes, deja que ella venga. Una jipeta, una jipeta. Ya, ya, llegamos, espérate. ¿Qué color es la jipeta? Blanca, rosada. ¿Rosada? Sí, ¿por qué rosada, mi amor? Sí, mejor. ¡Oh, ah! De tapa, señoría, de tapa, señoría, de tapa, señoría. Dime. Hola. ¿Qué ola de qué? ¿Y todas se conocen? Sí, yo las conozco. Lamentablemente, sí. ¿Ves? Yo te dijiste que te iba a votar por mí. ¿Sabes? ¿Y qué tú hacías con ella? Yo no te llamé nada a las 4 de la tarde. ¿Tú me llamaste? ¿Tú la jipeta se me pidió? Sí, ¿se te pidió? Sí, se me pidió. ¿Tú sabes lo que vamos a hacer? Terminamos, ¿ok? Y me voy a quedar con el dinero, ¿ok? Si no me traicionó. Tú ves, nadie te quiere, nadie te quiere, mi amor. ¿Sabes? Pero, mi amor, ¿qué te va a comer de lo mío? ¿Sabes? Mi amor, ¿pero quisiera que tú estés como yo? ¿Qué pasará en el próximo capítulo? No te lo pierdas para que te suscribas. Digo, suscríbete para que no te lo pierdas, porque viene buenísimo. ¡Olla no es tuya, come guineo!